Música Convite, identidad cultural sobre la mesa, es un evento que tiene como principal protagonista la publicación que lleva este nombre. De los compiladores, Enrique Alcova y Lucila Amaya nos invitan a descubrir sabores y saberes que han marcado la historia de nuestro país, desde la historia que traen nuestros abuelos hasta la que hoy podemos vivir. La publicación convida a un recorrido sobre historias, sobre personas, sobre paisajes. Un poco apela a rememorar desde ruedas que hemos desarrollado durante el año con adultos mayores y a partir de una premisa, de una consigna que era compartir con la rueda, con los compañeros, historias propias, subjetivas que tuviesen que ver con la comida y con todo lo que acontece alrededor de la comida. La comida es el momento en que se reúne la familia y hay momentos en el año que son como instancias de rituales donde la familia se amplía. Esos momentos son momentos de intensos intercambios, son momentos de encuentro, donde la comida tiene como otro tipo de sabor, otro tipo de textura y otro tipo de perfume. Esos acontecimientos se dan, en el caso del libro, en la infancia. Entonces, el libro apela a llevarnos en un recorrido que tiene que ver con las historias, pero que son historias que terminan con una receta. Entonces, son unas 60 historias con unas 60 recetas donde uno puede ver muy claramente este constructo que somos como región, donde aparece lo autóctono, lo originario, pero también aparece lo polaco, lo francés, lo español, lo ruso, lo japonés. Esa mixtura que tiene el libro es la mixtura que tenemos como región. Y esa es nuestra característica. Y también eso es, de algún modo, un desafío para encontrarnos desde las historias y desde los sabores que se planteó al comienzo del año y que fue muy importante como cuestión constitutiva de lo grupal, apelando a una forma de hacer al amasado de lo grupal para reconocernos como parte y reconocernos en esto de lo que somos en esencia. Somos en esencia desde nuestras historias, desde nuestros aconteceres y desde nuestras circunstancias. y podemos compartir ese acontecer y ese ser a partir de estos testimonios que luego fueron parte del libro. En el predio del Andino, específicamente en el Galpón Blanco, gran cantidad de asistentes del Taller de Folclore e Identidad Cultural de la UNRC y también público en general están disfrutando de rica comida, de arte, de cultura, de música. Todos estos condimentos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida que hoy podemos disfrutar y que además se ven reflejados en esta publicación que hoy están presentando. Estuvimos hablando con otra de las compiladoras de esta publicación que nos contó todos los detalles. No se trata solamente de recetas de comidas que los participantes fueron aportando, sino que también esas recetas están unidas a través de las historias que pensamos que es lo que realmente importa o el contenido más significativo del libro tiene que ver con eso, con el legado en esto de la identidad cultural que a través de esas comidas o de esas técnicas o de esas preparaciones que han ido pasando en las familias de generación en generación aún se conservan y bueno, y tenerlas ahí como plasmadas en el libro nos pareció interesante. Y justamente los contenidos del libro se sostienen también con esta presentación, un galpón blanco repleto de asistentes con rica comida, con mucha arte. Sí, la idea es que podamos vivenciar todo esto de las comidas y las historias y cómo se fue hilando este libro que para nosotros es muy importante haber podido concretarlo este año en los 30 años del programa educativo de adultos mayores. ¿Y en lo personal qué significa para vos? Bueno, para mí es hermoso porque yo estudié en la universidad, me recibí y bueno, ahora estoy como docente trabajando y para mí es un logro, una cosa muy linda poder hacerla compartiendo con los participantes del taller y con Enrique, mi colega y compañero docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!